Estoy en un sueño donde no hay límites y me siento libre, con calma, abrazando el poder ancestral para soltar viejas creencias y cumplir mis sueños. Hoy mi corazón siente que este es su hogar, lleno de vida y magia, tu luz me da una segunda oportunidad y esta vez no la dejaré escapar, ¿y tú? Gracias por ver el video.